Hoy la vida de tu amor No toca desesperar No toca desesperar Hoy supé tu verdad Hoy la calma salió por tu favor Ya no te doy Ya no me encontré Y no sé olvidar Y no sé De salir a caminar Cerco de este viejo Y no sé olvidar Y no sé Solo puedo recordar De una broma de tu vida Y no sé olvidar 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 ¡Gracias!